Bueno, Kenny, digo, bueno gente, Kenny va a hacer un apple strudel, creo que lo he pronunciado bien, más o menos, un plato... Sí, un plato más F y más G, porque es como alemán, apple strudel, una recitada alemana. ¿Lo tienes? Sí, sí, míralo como refuma, ¿eh? ¿Quieres que le ponga la liga arriba en la foto? No, no, ya está, ya está. Vamos a probarlo, ¿os parece? Vamos a hacer un tour rápido por el taller barra garaje, que no es una nave, de Kenny, y si el wifi se peta, pues lo hemos intentado, pero ayer estuviste ahí y estaba bien. No, pero es que ayer me puse el alargador en el enchufe del garaje, ya el alargador, o sea, el alargador del wifi, que es... Tengo que cambiar el sistema de wifi para que me llegue uno más. Da igual, ya lo haremos, o sea, ya se arreglará. Vale, sí, sí, te decía, vamos a probar. Do it yourself, por supuesto. Bueno, ahí estáis viendo el acceso al garaje, la puertecita esta. Es como estar ahí, ¿eh? Ahí está el altillo, que está de punta madre. Lo va a enseñar todo. El wifi por ahora llega bien, lo único que no llegues a la puerta del final y ya está. Se está viendo bien, ¿no, gente? De hecho, deja la puerta abierta. Sí, deja la abierta. Alguará, ¿no? Entra más luz. Entra más wifi. Está más wifi, porque está ahí el alargador, está en ese enchufito de ahí, que lo puse ahí en el área a ver si llegaba. Sí, sí, llegaba. Llega de puta madre. Como para ver primero el plano general. Oye, oye, Kenny, ¿qué es eso que tienes ahí? ¿Es una chimenea que tienes ahí? ¿Qué es eso? ¿Eso cuadrado ahí qué es? ¿Eso cuadrado que hay en la de las escaleras qué es? Esto es el taller Bascaranglo. Aquí está la zona de trabajo con el banco que hemos hecho para maderas y demás. La sierra grande de Bosch para cortar sierras grandes. La ingletadora. Todo este banco para trabajo de maderas y banco de soldadura. Aquí es un banco con los páginas de las herramientas y todo esto. Aquí va el tornillo. Una pila que le he hecho para lavarnos las manos y demás. Este es un horno moruno. Que he hecho que le he hecho un serpentín con un bidón de hierro para que el volumen de hierro se calienta y caliente todo el garaje. Y créeme que calienta todo el puto garaje que son 120 metros cuadrados de garaje y lo caliento gracias a esto solamente. Una cosa, Kenny. Creo que la gente va a querer que hables también de los vehículos que hay en esa sala también. Bueno, pues mira. La Usbarna de mi hermano. Una Usbarna creo que es 2020. Una 3,5 inyección de mi hermano que le da la Enduro. Yo ya me he retirado. Probé cuatro veces. Me he pedido dos hostias y me he retirado. La rodilla. Mi GS800. Qué maravilla. Es mi vehículo habitual que está con las cosas para jugar mañana. Dentro, metida. Lleva dos pedazos maletas. Ahí para lo de la Airsoft. Y así va Kenny. Kenny va a la Airsoft en moto. No va en coche. Va en moto, tío. Mira el mini, mira el mini. Bueno, es una especie de réplica de mini, ¿no? Creo. No, no, no. Es un mini. Es un mini. Es un mini con sus mini light, con sus en Sánchez. Por lo tanto, está por terminar. Pero está... Sale en un vídeo. Sale en el vídeo de Kenny Pong a un counter más potat. Creo que se llama el vídeo o algo así. Sale en ese vídeo el coche. Y la... La que estoy trabajando ahora. Que básicamente llevaba tanto tiempo parada. Que estaba el carburador lleno de mierda. Y le tuve que cambiar el cable y demás. Y para cambiar el cable del carburador. Quitaba el faro. El cuenta de kilómetros. Y ya está todo para volver a montar. Tremenda la motosierra. Comenta por aquí. ¿La motosierra? Como si no está en una motosierra. Gente, gente. De todas maneras, os digo ya una cosa. El vídeo de mañana en YouTube en Capsule Airsoft va a ser de aquí en el taller. O sea, vais a ver cosas del taller también en el vídeo de mañana. Bueno, esta es la sierra. La voz grande. Para cortar maderas grandes. El horno para el Kídex. Que está aquí. La ingueltadora de Wolf. Es para cortar maderas un poco más pequeñas en ángulos rectos y en ángulos extraños. Aquí está la mesa de soldadura. Esta mesa es de hierro. Con un soldador para material para derretir. Luego tenemos un soldador de TIG-MING y uno de electrodo. La gente está eyaculando ahora mismo. Con un soldador de ultrasonidos. A limpiar cosas con ultrasonidos. Un talado de torre de mierda. Que con el tiempo me pondré un boss. Toda la herramienta que quiero meter con imanes. Que por cierto, estos son los imanes que van pegados a esta pared, atornillados. Y voy a pegar en la pared todas las herramientas que pueda. Que de momento, pues hay parte por aquí. Parte por ahí por los cajones. Estas son las cosas de Cristo y demás. Todo esto es banco que hay que despejar. La pila. El descalcificador. Los riegos del jardín que están por detrás. Todo el sistema del encinto del garaje. Aquí está el horno por uno. El horno del Minecraft. El horno del Minecraft de ayer. El horno del Minecraft de ayer. El de ahumar. El de ahumar. Sí. Está bastante bien. Esta primera obra. Y sube el humo. Esto también me quedó muy guay. La noxa está de hormigón. Sube el humo. Esto es un barril de hierro de metal. Está puesto con esto que está perforado para que entre el aire a través. Y entra en el aire por aquí. Calienta todo el volumen este de metal. Y sale por aquí a la chimenea que está arriba. Eso hace que todo este volumen. Que son 200 litros de metal. O 200 litros cúbicos. No sé en cúbico cuánto será un barril. Se calienta y sube todo. Ahora va al altillo. Aquí es donde va a estar lo guay. Lo guay que se verá en algún vídeo de cápsule o alguna cosilla que es el altillo. A ver, Kenny. Poco a poco. Toda esta escalera. Ahora voy, ahora voy. Toda esta escalera se hizo con todos los soldadores que habéis visto en el fondo. Pues todas estas escaleras se ha hecho aquí a mano. O sea, se ha hecho in situ. De hecho, está toda soldada y no se puede desmontar ya. Y todas estas escaleras son de Movila. Que me encontré en una fábrica abandonada. Y esto es básicamente todo lo que habéis visto en todos los vídeos de cápsule. De mi comedor, de mis muebles y demás. Que está todo arrojado aquí encima. No está por ordenar. De hecho, los cajones están aún vacíos. Porque estoy haciendo súper poco tiempo. Va a ser muy guay. Pero la acústica para estos vídeos va a ser un poco la mierda. También te digo. Bueno, vamos a trabajar en ello. Porque vamos a poner los micrófonos en el techo. Y vamos a tener micrófonos ad velum. Y se va a ver todo de puta madre. Ya verás cómo lo conseguimos solucionar. A ver, evidentemente hay proyectos aquí. Y hay proyectos que se están forjando desde hace ya tres años. Yo me he ido de España. Y esto ha tardado. Pero bueno, al final se hará. Y Grey también tiene muchas ideas de hacer aquí con Kenny. Y bueno, Kenny tiene esto montado. Esto es de puta madre. Ahí tenemos que cenar una pizza tú y yo. Y ahí irá a la tele. Ahí irá a la tele. Sí. Ahí irá a la tele. De música para que se oiga bien. Porque te acuerdas que mi tele no se oía bien. Pues ahora vamos a poner un saltavoz a cost. Gigantes. Dice que lo... Dice Víctor May que lo cerraría con policarbonato. También han comentado que dónde está el meadero. También ha comentado Juanca que tires cable de red para hacer un router principal hasta ahí. Para hacer una subred de puta madre. Hay un amigo que es técnico de esos de telecomunicaciones de un ayuntamiento. Y ya estamos mirando una tecnología de wifi nueva. Que en vez de relanzar la señal. Lo que hace es lanzar la misma señal sin tener que hacer diferentes conexiones y desconexiones a transformador. Este sitio, o sea, este suelo que estáis viendo, este sitio, ha salido en los vídeos. Lo que pasa es que antes no estaban esas paredes. Pero ahí, por ejemplo, el vídeo que vimos el otro día de lo de la carrusa, las puertas de guarida y lo del escudo ruso, era ahí. Lo que pasa es que ahí había un mini container y al aire. La escena del vídeo que estábamos todos que hablabas del directo en mi casa. Hostia, que tienes la mesa arriba tirada con cable. Que tienes la mesa esa arriba tirada con cable. Claro, que tienes dos cabestrantes de 400 kilos cada uno. Le metí cable y le metí poleas ahí arriba. Que tienes la mesa arriba tirada con cable, tío. Claro, esta es una mesa familiar. Bueno, todos mis hermanos vivimos aquí la misma ventana. O sea, la mesa la bajas cuando quieres usarla. Claro, la bajas con las grúas, con los cabestrantes estos. Y le puse un cable de seguridad por si se caía para que te diera el tiempo a quitarte de abajo. ¿Os dais cuenta de cómo es Kenny? Cuando veis que su casa está vacía y no tiene casi nada más que lo necesario para comer bien y dormir bien y jugar al counter bien. Y luego vas a su garaje y su garaje tiene mucho más trabajo empleado que su puta casa entera. Ahí está mi puto dinero de todo este último año. ¿Qué es eso? Las cajas de las herramientas que son todas de marca. Bueno, todo lo que habéis visto ahí. Es como si fuera todo Marui y Vegafors. Todo Marui y Vegafors. La gente ya está mandándote el currículum porque la gente quiere trabajar contigo en tu casa. De cualquier cosa, tú contratarles. De hecho, mira, esta es una de las historias de que me fui a pillar una esmeriladora y la que había dije, ah, esta es pequeñita, digo, voy a pillar la siguiente. Y me piqué esta y es, no sé si la puedes ver. ¿Por qué necesitas dos? ¿Por qué necesitas dual? No, eso va así, solo así. Ah, porque cada lado tiene distinto tipo de grosor, ¿no? Sí, el grano de este es muy gordo y el grano de este es más fino. Pero este estoy pensando en cambiármelo y ponerme la de pelos de púa porque es la que utilizo más. Pregunta Juanca que si esa mesa es donde lo de Camp Kenny. Sí, sí, ahí habéis cenado. La de arriba, sí. De hecho, ellos la tuvimos que apartar porque ellos durmieron en el suelo casi debajo de esa mesa. Te dejo hablando con ellos, que ni dame un minuto. ¿Pero quién está hablando? Que yo no puedo leer los textos. Nada, simplemente comentarles lo que falta por comentar. Vale, pues nada, esto es el altillo. Por aquí pasa la chimenea y todo esto. Que le pusimos parqué. Todos los mueblecitos de mi casa. Todo esto, pues, poquito a poco. Tiene esta semana que viene algún engañado que piensa que va a comer paella y se pone a trabajar. Y la chimenea, que le hice yo también la chimenea, que lo que no hice bien fue lo de la masilla, que tengo que repasar. Y el agujero de la pared. Qué hambre. Para tirar el humo fuera. Y todo lo voy decorando con mis recitas de estas. Que son las chapitas de dos pavos de Aliexpress, que son de metal. Está muy guay. Pues Kenny, me ha flipado. Yo la verdad es que sí que había visto un poco en imágenes del vídeo, el editor del vídeo y tal, pero nunca había visto como un tour general como el que estás haciendo. Y da muchas ganas de estar ahí. Y de estar de chill, en plan de me and the boys. Y mola un huevo, tío. Aparte la maderita esa que has puesto, está muy guay. A eso le falta claramente algún póster o alguna cosa por la pared. Alguna bandera, de lo que sea. Pero mola mucho, tío. Es que el rollo, el rollo estético que tiene es... Esto tendrá un nombre, me imagino. Yo es que soy muy malo para estas cosas. Pero cuando ves a los fuerzas especiales de las películas americanas y todo eso, cuando están en... ¿El ready room? Eso, ¿no? Eso. ¿Cómo has dicho? ¿Qué se llama? Ready room. Ready room. El ready room. Donde están haciendo vida cuando están de despliegue y todo eso. Que suele tener mucho de fabricación de esto como de madera. Y recuerda estéticamente mucho a ese rollo, ¿sabes? Y tiene ahí los sofás, la tele, la mesa de ping-pong, el billar. Bueno, pues básicamente esto es el garaje. Y aquí es donde me gustaría hacer vida. Y aquí en adelante. Bueno, esto lo hice en la tapita, está aquí encima para que no se viera el bidón desde ningún lado. Pero ¿tú crees que en invierno va a estar bien... ¿Tú crees que en invierno va a estar bien caliente el garaje? En invierno, aquí dentro, con estas estufas, está más caliente que en mi casa, tío. Pero bastante más. Pero... Ahora, justamente la semana que viene me ponen las placas solares y el aire acondicionado. Pero el power que tienes que meterle a esa estufa para que caliente eso, ¿no es un poco bestia? No, 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 no te creas. Es lo gracioso. Como tengo el serpentín, el serpentín es el trozo de metal de arriba. Sí, sí, lo que has explicado antes. El horno del Minecraft, ¿viste? Sí, es bastante más eficiente que la similidad que tengo dentro de casa, tío. Es gracioso, pero es bastante más eficiente que lo que tengo dentro de casa esto. Gente, ¿creéis que sacar el fragmento del tour del taller podría ser un vídeo para el lab? Yo creo que sí. Yo creo que podría coger el fragmento este porque está molando un huevo, tío. Total, en el lab ponemos lo que nos da la gana, un poco. Qué pintadica, ¿eh? Qué lisica, que está, qué suave. Tengo mucha hambre, Kenny. Me estoy tirándome, sacándome. El 50%, el 50% es que esto igual me lo pongo en el artillo dentro de casa de adorno a la moto, la primavera. Pero bueno, por mí ya está, Carlos. Si yo esto lo estoy enseñando, ¿por qué me lo has pedido? No, 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 está muy guapo. Bueno, gente, espero que lo hayáis pasado guay. Gracias por pasaros, gracias por las suscripciones, gracias por los regalos. Aquí tenemos el Discord, que insisto, pasaros por el Discord, que hay muy buen ambiente ahí. Hablamos de comida, hablamos de Airsoft también un poquito de vez en cuando. Y sobre todo que nos ponemos un poco más al día todos y nos vamos conociendo, lo cual yo agradezco. Dato, dato, dato importante. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Eso es para que la perrita de mi hermano venga y pueda abrir la puerta con la pelota. Espera, espera, ¿eso es para Bimba? ¿Eso es para Bimba? Para que pueda abrir ahí Bimba y pueda abrir. Y pueda coger la pelota, estira y abre la puerta. Muerde la pelota y mete el hocico y se mete. La pregunta es, ¿Bimba sabe...? ¿Has dicho está lloviendo o has dicho está viniendo? Está lloviendo, está lloviendo. Ah, vale. ¿Pero Bimba sabe hacer eso? Estuve una semana aquí y lo hizo una vez en toda una semana, pero bueno. Como mi hermano se suele... Bimba sale en un vídeo también. Es muy graciosa. Ya volverá. Está lloviendo un poquito. Y bueno, esta es la zona de la piscina que algunos ya habrán... Bueno, es que parte de la gente que está aquí en el directo ha estado ahí. Ha estado en esta casa. Y bueno, ahí se han grabado vídeos y esto de puta madre. Y la wifi ya no ha llegado bien, Kenny. Vamos a dejarlo aquí. Kenny se ha portado muy bien hoy. Vamos a ir cortando ya. Porque ya yo creo que tres horas, tres horas, quince minutos. Está muy bien. Habéis hecho compañía, hemos hecho una pre-studer que era incometido. Todo el mundo. ¿Y a cuánto? ¿Tres horas? Tres horas, quince minutos. Has entretenido aquí a una media de treinta personas durante tres horas. Así es Twitch. Así es Twitch. Así funciona. Lo has hecho muy bien. Bueno, gente. No sé por qué ha tenido, tío. Vale, Kenny. Luego hablamos. Bueno, gente. He colgado ya. Gracias por pasaros. Gracias por las suscripciones. Gracias por gastar puntos. Ahorrad, por favor. Llegamos a sesenta suscriptores. Mi meta era cincuenta. Estamos en sesenta ya. Si llegamos a cien, flipo. Lo que me gustaría mucho es que llegásemos a una audiencia de cien personas a la vez. Eso para mí sería, vamos, increíble. Ha sido un buen directo. Me lo he pasado muy bien. De verdad. Muchas gracias por pasaros. No sé expresar bien lo que siento haciendo todos los directos, pero me hace muy feliz. No sé decirse. No sé.